Segundo mejor en lo que se refiere a porcentaje de ganados y perdidos, refiriéndome por supuesto al sinaloense David Reyes por el Águila. Aquí tiene usted en pantalla y por los diablos al venezolano Eric Leal, que habrían de fajarse como buenos caballos. Aquí el imparable de José Marmolejos, hasta la séptima todos los hits de los diablos. El número de dos los había dado ese señor David Reyes el sinaloense. Este empezó en modo encantador de serpientes. No se diga, no se diga, Eric Leal que ponchó a los seis primeros bateadores que enfrentó del Águila de Veracruz. Edwin Espinal, Carlos Franco, Tito Polo, así iban cayendo con la intensidad de Leal que venía de ponchar a 11 enemigos en su salida anterior. Ahora fueron 12 Miguel. Sí, efectivamente y fueron en total 17 ponches los que lograron los pitchers de los diablos. Fueron 12 de Eric Leal, 2 de Courtney, 2 de Anracu y uno más de Sánchez para sumar 17 chocolates en la noche por parte de los pitchers de los diablos rojos del México. Y así vencían al Águila una carrera por cero con una carrerita que fabricaron en la octava entrada. La gran defensiva de Pirela, desgraciadamente tuvo que salir como usted lo vio, al parecer, bueno, por un batazo que le impacta seriamente la nariz. Habrá que esperar que dicen los médicos. Esta la va a soñar el Águila de Veracruz, donde al parecer Tito Polo no agarró alguna seña de doble robo. Eso lo sabrán los coaches y los dos involucrados, Gaitán y Polo. David Reyes seguía poniéndole carácter al asunto, buscando un tercer juego completo de manera sucesiva. Solventando en esta forma y términos las entradas, pero hacia lo propio Eric Leal, que tiró por espacios de seis cínex, pelota de un imparable que le conectó el colombiano Tito Polo en la séptima. En la séptima, mire usted esta. Belleza, qué bonito es lo bonito esta de Erly Rodríguez, yendo a casa de la muy lejos. Sería en el octavo rollo que comenzarían a suceder. Este hombre ganó. Tiró winning perfecto y los diablos harían el resto. Primero sencillito y carismático de Moisés Gutiérrez. Sacrificio del Harper Gamboa. Exitoso por la vía del 3 al 4. Y veniría, una vez que sale David Reyes, ante Ricardo Rodríguez, el profesor de Harvard. No puede controlar Gaitán. Y ahí anotaba Gutiérrez la única carrera del encuentro. Efectivamente, así es que de esa manera el equipo de los Diablos Rojos del México se ponía un a cero. Y luego ante Anracu todavía vino una rebelión del Águila. Había corredor en segunda. Aquí se poncha Dily Herrera para el tercer Audi. Y en la novena entrada venía el equipo de los Diablos Rojos del México a batear. Y en esta bonita jugada de Herrera ponían... Aquí venía la lesión justamente de Firela. Horrible. Donde se llevaron 20 minutos con la lesión. Luego vino este batazo de Audi, Eli Rodríguez. Este batazo al campo corto. Y luego el ponche para el cubano Yaciel Puig. Que de esta manera dejaba pasar el tercer strike. Y Jake Sánchez lograba el rescate. Y no queda más que la freanda de los números, amigos. Ganan los Diablos con una carrera, cuatro hits, cero errores. Los Diablos dejaron a cuatro corredores en circulación. No, no, no.